¿Ustedes me dicen a que sí? No. Bueno, ya. Presidente Chávez, no sé cómo decirle ni cómo expresarle mi agradecimiento por su gestión humanitaria. Su actitud compromete inmensamente la actitud demócrata, la posición demócrata, que tienen que tener los gobernantes. Mil gracias por su compromiso con el ser humano. Su actitud nos ha demostrado hasta el límite que para usted lo más importante como jefe de Estado es el ser humano, su vida, preservarla, conservarla. Mil gracias al pueblo venezolano porque yo sé que todos estuvieron comprometidos en que este acto tuviera un buen desenlace. Hoy los resultados se están viendo. Mil gracias a nuestra senadora Piedad Córdoba porque su gestión ha sido muy importante. Se han unido dos personas comprometidas con el tema humano y yo sé que eso es fundamental para lograr que los propósitos se realicen. Y gracias a mi familia porque he contado con ellos de manera permanente y por ellos he hecho esfuerzos inmensos para resistir, para sobrevivir. Muchas gracias. Durante tantos años de vida política jamás había tenido la oportunidad de llevar a cabo una tarea tan importante como esta, pero lo fundamental de conocer a un dirigente de la talla, de la categoría y sobre todo el compromiso humano como el presidente Chávez. A él mi agradecimiento imperecedero, pero además mi más rendidas excusas por las muchas cosas que ha tenido que soportar en todo este proceso. Y también decirle a Ramón Rodríguez Chacín, a su esposa, al canciller de Nicolás Maduro, a Ramón Gordich, a todos, a Rodolfo Sanz, al vicepresidente anterior Rangel, a muchos y muchas venezolanos anónimos que hicieron posible que hoy tuviéramos este desenlace tan feliz. A ese pueblo venezolano bravío, como dice el himno de Venezuela, también muchísimas gracias. Sin el apoyo de ellos, sin esa generosidad, hubiera sido imposible continuar en una tarea que ha sido excepcionalmente difícil. A todas las personas…